Dios abrió las aguas del mar para que su pueblo pueda cruzar Los llevó al desierto y los cuidó, pan del cielo les dio Rompió las murallas de Jerico y una nueva tierra con Cristo Peleando batallas por amor a su pueblo libre No dudes más de su bondad, mira el amor que Dios te da Mantén la fe, confía en Él, que Dios es fiel Acuérdate del camino que Dios te hizo recorrer Recuerda que eres un hijo, recuerda que vive por fe Acuérdate del camino que Dios te hizo recorrer Recuerda que eres un hijo, recuerda que vive por fe Se hizo pequeño, se humilló y entre nosotros él vivió Por amor a su pueblo, Cristo murió, pero resucitó No dudes más de su bondad, mira el amor que Dios te da Mantén la fe, confía en Él, que Dios es fiel Acuérdate del camino que Dios te hizo recorrer Recuerda que eres un hijo, recuerda que vive por fe Acuérdate del camino que Dios te hizo recorrer Recuerda que eres un hijo, recuerda que vive por fe Acuérdate del camino que Dios te hizo recorrer Recuerda que eres un hijo, recuerda que vive por fe Acuérdate del camino que Dios te hizo recorrer Recuerda que eres un hijo, recuerda que vive por fe Y nunca dudes que Dios es fiel Acuérdate del camino que Dios te hizo recorrer Recuerda que eres un hijo, recuerda que vive por fe Recuerda que eres un hijo, recuerda que vive por fe Recuerda que eres un hijo, recuerda que vive por fe Recuerda que eres un hijo, recuerda que vive por fe Acuérdate del camino que Dios te hizo recorrer Gracias por ver el video. 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 Gracias.